Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día Tengo por delante más de un mes, esta vez van a ponerme un 10 Tío, el examen es mañana Ya empezamos, todo lo importante tengo que subrayar Todo es importante, mierda, ¿qué hago ahora? He pedido bien de estos, no puedo más Puedo oír las ecuaciones, creo que empiezo a alucinar ¿Cómo vais vosotros? ¡Lo llevamos fatal! El caos se desata en el grupo de WhatsApp Me levanto pronto y me pongo a estudiar La leche que pronto yo me vuelvo a acostar ¿Te has estudiado el tema 5? ¿Qué? Si hago la media con un 9 me da Yo no he estudiado nada, pero tengo a un colega afuera y me lo va a chivar ¡Esta la fe! ¿Qué pasa si? La llevamos 10 minutos Yo me pido por no, por favor, no me hago más ¡Es la que me ha olvidado! ¡Montejo! ¿No hay que ser listo? ¿No hay acondido? ¿No hay confundido? ¿No hay sorprendido? ¿Que empieza la libertad? ¿Habéis contestado a las preguntas de detrás?